Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios1220 Ecomedios AM1220 presenta Rinsay en el aire Una butaca de primera fila en el mundo del boxeo Con Carlos Inusca Y un columnista de lujo Desde Los Ángeles, Estados Unidos Juan Larena Coordinación General Rabón Cairo Comunicación Visual Marga de Oliveira Productor Ejecutivo Ricardo González Información General Tomás Aguirre Así comienza Rinsay en el aire Por Ecomedios AM1220 Y para todo el país Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Rinsay en el aire Es la número 47 en esta segunda temporada Porque obviamente arrancamos el año pasado Programa bastante especial por el diferente Todos los programas son especiales Cada programa tiene dos facetas Una, la faceta de lo que vamos produciendo en la semana Lo que vamos esperando para hacer y demás Y otra, la realidad que a veces se impone por sí misma Esto me hace acordar a la época en que yo hacía la revista Rinsay Que duró 25 años Llegamos a los 25 años Y yo muchas veces así con mis amigos y demás Comentaba diciendo La revista a veces se hace sola Porque la realidad es la que va imponiendo las condiciones En este caso Bastaría simplemente con decir que este jueves En Madrid Sergio Maravilla Martínez volvió a combatir Y en este caso frente a Macaulay MacGowan de Inglaterra De Manchester O Manchester Como dice mi amigo Juan Larena Que creo que pronuncia mejor que yo Y que de esa manera vuelve a sumar una victoria En su pelea número 60 Para con solo enunciar este resultado Ya tenemos gran parte del tema básico De nuestro programa Sobre todo porque ya a través de las redes sociales y demás Hemos sugerido que se pueden comunicar con nosotros No solamente por el concurso del Fajores Guaymallén Ya clásico de todas las semanas O por el concurso del Hotel Coliseo Sino también para expresar a través de mensajes de voz En nuestro WhatsApp Lo que opinan de Maravilla Martínez Un personaje que claramente divide las aguas Algunos, me incluyo, lo admiramos Valoramos su esfuerzo, valoramos su dedicación Y otros dicen que, bueno Algunos llegan a decir que ni siquiera existió como boxeador Así que son los dos polos opuestos Pero más que nada lo que nos interesa Es la opinión sobre lo que se vio el jueves Pelea que tuve la satisfacción de comentar Junto a Renato Bermúdez y Julio Julianis Por Noche de Combates por ESPN y Star Plus Le doy el saludo a Ezequiel Que está ahí con los controles Me dice que está todo listo, ¿no? Bien A Ricardo González que está muy atento A Marga que está con la parte audiovisual A Cairo que está llegando desde Mar del Plata Si no me equivoco Y le doy la bienvenida a Tomás Aguirre A quien seguramente le vamos a ir solicitando Y pidiendo la información, la agenda y todo lo demás Yo arranqué el programa Tomás invadiendo un poco tu territorio Pero lo cierto del caso es que la victoria de Maravilla La presentación de Maravilla de por sí Se convierte un poco mucho en el eje del programa ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas noches, Carlos Lo mismo para todo el equipo de Rinsay en el aire Y también para los oyentes Nuevamente desde casa En esta oportunidad por temas ajenos al COVID Del cual por suerte ya me recuperé Pero vamos a hablar de lo importante que es de boxeo Que es para lo que estamos aquí Y es justamente necesario comenzar como hizo usted Con Sergio Maravilla Martínez El oriundo de Quilmes actualmente viviendo en España Que me animaría a decir que de sus cuatro presentaciones Desde que volvió del retiro Tuvo su mejor actuación este día jueves Por la tardecita, tarde-noche de Argentina Frente a Macaulay y Macauan Fue victoria por decisión unánime Los jueces marcaron 99-90 Y 98-90, perdón, y 99-89 Dos de los tres jueces Fue una amplia victoria para el argentino Que derribó dos veces al británico Una pelea que ya andaremos desarrollando Y analizando junto a Carlos y junto a Juan Pero que me animaría a decir como primer titular Que fue la mejor presentación de Sergio Maravilla Martínez Desde su regreso al boxeo Sin dudas Pasame el número de WhatsApp Para aquellos que quieran participar O del concurso de Alfajores Guaymallén O del Hotel Coliseo de Villa Gesell O opinar sobre lo que les sugiere Esta nueva pelea de Maravilla Martínez Como dijo usted, Carlos Tienen que comunicarse a través de WhatsApp El número es el que están viendo en pantalla 11 30 37 68 95 Para participar de los sorteos, por favor Aclarar cuál de los tres sorteos Es el que quieren disputar En caso de que sea uno solo Pueden disputar también, por supuesto Los dos o tres sorteos Tienen que dejar su nombre, apellido Últimos tres números del documento Y lugar de residencia Y también pueden dejarnos un mensaje Escrito, si no, por qué no De audio de lo que fue la presentación De Sergio Maravilla Martínez El día jueves Bueno, ahora vamos a ir a la presentación De nuestro amigo Juan Larena Presentación que en este caso va a tener Me dice Ezequiel que sí Un cierto marco musical Más que cierto Un marco redondo Completo musical ¿Lo tienes por ahí Ezequiel? ¡Gracias! 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 Y nadie lo puede negar Juan Larena desde la soleada California Feliz cumpleaños amigo Bienvenido a esta nueva edición de Ringside en el aire Bueno, muchas gracias Especialmente por la sorpresa musical Los años pasan, dicen, pero Uno no les hace caso Para mí feliz Feliz seguir haciendo boxeo O comentando boxeo Junto con ustedes, Carlos Me alegro que Tommy esté repuesto Del COVID Y para adelante, obviamente Abriste el programa Quizás también abriendo la polémica Una polémica que no va a terminar nunca Nunca Lo que más me interesa es escucharte Pero no puedo dejar de arrancar un poco con lo mío Simplemente para no aparecer en una posición tan cómoda Pero me parece que en general La mayoría, me parece Así como nos sentimos motivados por el esfuerzo de este hombre Que podría estar en su casa haciendo negocios Y no en un ring pegándose o recibiendo golpes También nos parece a todos que tanto esfuerzo El objetivo de él es pelear por el campeonato del mundo Y ahí ya la cosa Ya me parece que se torna un poquito más complicada, Juan Bueno, sí Yo creo que hablamos de esto ya en un par de programas Y la verdad, mi opinión no ha cambiado Yo siempre digo Boxeador que quiere pelear por un campeonato mundial Quiere escalar a la grandeza Ya lo fue Quiere ser grande de nuevo Pero para mí Siempre he considerado Que un boxeador es grande Es un grande del boxeo Cuando son importantes Sus rivales Claro Es decir, es el rival La calidad del rival Lo que impone la grandeza del campeón O del que quiere ser campeón Y honestamente ya discutimos Antes si hablamos y comentamos De los récords De los boxeadores Que ha enfrentado Martínez Yo creo honestamente Que el de jueves fue Uno de los más patéticos Bueno, si te parece bien Vamos a hacer una cosa, Juan Arrancamos con un breve corte comercial Tenemos el saludo De un colega Un video Y después seguimos charlando Porque lo que dijiste La dejó picando ahí Como diciendo Juan se vino con todo Cumplirá años Pero sigue siendo Peor que nunca Bueno, hacemos la pausa Esto es Ringside en el aire Atilra Atilra Siempre acompañando Bueno, hablar de Sergio Maravilla Martínez Tuvimos la oportunidad De hacer la cartelera Creo que a destacar Primero felicidades Para Sergio Que se ha podido Mantener activo Dos peleas en el 2020 Peleas en el 2021 Un buen evento Allí en Madrid Físicamente lo vi muy bien Para casi cumplir 47 años A Maravilla Una buena mano izquierda Nos recordaban Esos chispazos Por ahí Del knockout De Paul William De la pelea Contra Kelly Pavlik Y entiendo que su meta Es ser campeón del mundo Nuevamente en las 160 libras Está complicado Yo lo veo difícil Cuando hablamos De Germán Charlo Que para mí Es el duro De la división Del peso mediano De Golokin De Dimitrius Andrade De Murata Y mucho más Eri Landi Lara Lo veo difícil Pero es un hombre de retos Un hombre que ha sido exitoso Dentro y fuera del ring Creo que lo ha conseguido Todo Y es un hombre Que se mantiene Y con una mente Bien enfocada A lo que quiere Vimos ahí Un youtuber Pelear En su cartelera Y tremendo evento Que hace en Madrid Así que felicidades A Sergio Creo que peleó muy bien Un tipo que le dio Mucha presión Y sacó el colmillo Y duró la ruta completa Y eso Hay que darle Tremendo crédito Un abrazo muchachos A la distancia Desde Miami Bueno Bueno Hasta ahí creo que La opinión de Renato Bermúdez Tenemos otras Más o menos Coincide con la nuestra Juan Pero Dejaste De ahí Por ahí Picando Una bombita Diciéndome A ver Corregime Si entendí mal Que el rival Que tuvo Maravilla No fue justamente De lo mejor Bueno Son opiniones Claro Por supuesto Para que cada uno De su opinión Ante todo Gracias a Renato Por las felicitaciones Por acordarse El cumpleaños Y también Comprendo Su punto de vista Y el tuyo Y también comprendo Que la pelea Se pasó por ir a pie Claro Pero Yo he sido Un admirador Siempre Del Maravilla Boxeador Del tiempo En que era Un boxeador activo No de esta segunda etapa ¿Ok? La emoción De haberlo Visto Ganarle a Williams Doqueando a Williams En Atlantic City Es una de las Emociones de boxeo Que mejor recuerdo Y por eso Lo admiré mucho Porque se había preparado Como nadie Para esa pelea Porque creía en su mismo Y porque A una edad Que muchos decían Era ya para ir de vuelta Que para ir para arriba Supo Yo diría Crearse un nombre grande En el boxeo Y por eso Me duele Verlo en este Reencuentro Con el Deporte de los puños En una Yo diría Quijotada De decir Bueno A los 47 Casi Yo quiero ser Campeón mundial De nuevo No Separemos las cosas Yo sigo Admirándolo Como fue Como boxeador Y como persona Les reconozco El entusiasmo De ir al gimnasio Todos los días Lo cual Es difícil Para un hombre De 30 Imagínense Para uno de 47 Seguir manteniendo La forma física Pero una cosa Es tener La forma física Otra Tener Las verdaderas Reservas Para ir Por un campeonato Mundial Los reflejos En fin El timing Como le dicen Ahí yo no la veo Honestamente Para mí Simple y sinceramente Creo Que en el caso De Maravillas Bertines Como en el caso De muchos otros Boxeadores Casos que yo conozco Es el ego Claro El que lleva Este proceso El que impulsa A decir Ey Yo no sabré El libro de boxeo Yo sé mucho De boxeo Y a lo mejor Soy más lento Pero Soy más sabio Y ese planteo Yo lo he escuchado De muchos boxeadores Que Han querido volver Y realmente Puedo contar Con los dedos Las manos Lo que volvieron Le hicieron algo Y Es mucho Más reducido Todavía Los que volvieron Después de los 40 años Después de la ausencia De un año O de dos años O lo que fuera Y encima Pelearon Con grandes Del boxeo Con gente importante Y ahí está la diferencia A propósito De ese tema Juan Después me gustaría Más adelante Más avanzado El programa Echar un párrafo Ahora quiero escucharlo Tomás Aguirre Pero echar un párrafo Porque sobre George Foreman Porque cuando se habla De Foreman La comparación Puede estar En los números Pero no en las carreras Y yo sé que ese tema Lo dominás también Muy bien Y me parece Que es algo Muy interesante Para revitalizar Ahora Porque no es Se lo puede comparar Pero creo que no es lo mismo Pero si te parece bien Lo escuchamos A Tomás Aguirre No sé si tenés mensaje Tomás Pero bueno Adelante vos Con lo que tengas Ya sea por algún resultado Pero básicamente En este caso Por lo que Te motivó Te motiva La pelea De maravilla La victoria En esta edición De Ringside En el aire Lo estaba escuchando Muy atentamente A Juan Y por un lado Me obligó A tener que improvisar Un poco En este momento Porque realmente Comparto Cada una de las palabras Que expresó La admiración A Maravilla Martínez Es innegable Fue una de las personas Que más le dio Al boxeo argentino En este siglo El boxeo Y sobre todo Al argentino Le ve muchísimo A Maravilla Martínez Pero no por eso Hay que perder La objetividad Necesaria Para estar acá Y expresarse Sobre este tema Porque lo cierto Es que hay que analizar A Maravilla Martínez Como un contendiente Al título del mundo Que es lo que él quiere Hay que analizarlo En base a lo que él busca Y si tenemos que analizarlo En base a lo que él busca Está muy lejos Y el primer paso Para estar muy lejos Es en los rivales Que enfrenta Porque no podemos Pretender que Maravilla Martínez A su edad Aspira a un título del mundo Cuando sus rivales Son de la talla De Macuill y Macauland Que su récord Es muy mentiroso Lo analizamos La semana anterior Con Juan y con Carlos Y que previamente Había enfrentado A un welter Coibula También a Fandinho En su regreso Un boxeador Muy, muy lejos De ser un aspirante A un título del mundo Y la verdad Que pese a lucir bien El jueves Aún así Se encontraron falencias En Maravilla Martínez Falencias que para un boxeador De la edad De Maravilla Martínez Son muy entendibles Y admirables Incluso Como lució a los 46 años 47 años Pero Si desea pelear Por un título del mundo Carlos Sí, a propósito De ese tema Como para completar El cuadro Porque evidentemente Estamos los tres No solamente En la sintonía De Rinsay En el aire De Comedio Sino también En este tema A mí me gustaría Simplemente Remarcar No, remarcar No, marcar Que lo que Distingue a Maravilla Pero al mismo tiempo Aumenta su problema Es que él no se retiró Después de una Campaña dura De haber recibido Muchos castigos O demás Cuando él se retira Es básicamente Por lesiones Es decir Esto agranda Por un lado El esfuerzo Que él hace hoy Casi con 47 años En volver De una Larga lesión En una rodilla Con intervención Quirúrgica Con problemas En las manos Con problemas De todo tipo Que en otro caso Hubieran marcado Un retiro Absoluto Y definitivo Este hombre Además En eso Está dando la ventaja De haber tenido Una gran cantidad De lesiones físicas Más allá De las peleas duras Que tuvo Pero que no fueron tantas Como las que sufrió En su cuerpo Sobre todo En lo que para mí Fue el canto del cisne Cuando le gana Chávez Y cae sobre su rodilla Pero De todo eso Vamos a seguir hablando Cuando tengas Cuando vayas Teniendo mensajes Por supuesto No hace falta Que te lo diga Tomás Vas llevando La cuenta De ellos Y hablando De mensajes Tenemos el de otro Colega Otro amigo Que Está aquí Ahora A través de un video En esta edición La número 47 De ringside En el aire ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos Amigos de ringside En el aire En especial A mi querido Profe Irusta Un abrazo Profe Y quiero felicitar Esta semana Tremendo regreso Vimos de Maravilla Martínez Tremendo triunfo En contra de Masjual y Magugan Va a ser una Va Es un triunfo Que va a dar de aquí Hablar Sin duda alguna Y es que Son cuatro las victorias Que ya tiene Efecto Maravilla Martínez Desde que decidió Regresar al ring Es un peleador Que se ha disciplinado Que tiene un tremendo Compromiso con el boxeo Pero sobre todo Que ha vencido A su propio cuerpo Lo ha convencido Entonces de alejarse De las lesiones Lo ha trabajado Lo ha consentido Y es importante Entonces para Maravilla Pensar en eso Hacia el futuro ¿Hasta dónde le va a tocar? ¿Hasta dónde va a poder Llegar Maravilla Martínez? No lo sé Hoy no les podría garantizar Que pueda Disputar un campeonato Del mundo Que pueda Conquistar un campeonato Del mundo Sin embargo Sé que tiene Un compromiso enorme Le deseo lo mejor A mi estimado Sergio Martínez Y enhorabuena para él Porque sé Que va a comprometerse Y va a trabajar Hasta la muerte Por buscar ese campeonato Del mundo Así que enhorabuena Para él Y bueno Pues un abrazo Para ustedes amigos De Rinside en el aire Bueno Este era El Chava Rodríguez Salvador Rodríguez Compañero de ESPN Desde hace muchos años Porque en realidad El Chava Que es un tipo muy joven Lleva muchísimos años En ESPN Hasta que de pronto Creo que de pronto Porque por lo que yo Hablé alguna vez con él Nunca había hecho televisión Surgió para él La oportunidad de ESPN Y se ha convertido No solamente en comentarista Anotero Y todo lo demás Sino también Hasta en relator Juan Seguramente de este tema Vamos a seguir ocupándonos A lo largo de la noche Pero me gustaría Escuchar alguna reflexión tuya Acerca de lo que fue También una noticia Muy importante En la semana Y que tiene que ver Con la categoría De los pesos completos ¿Verdad? Bueno Sí Estamos hablando De Del arreglo Para que Fury Pelee con White Y todo esto Tiene un trasfondo Yo diría Casi de Zainete De Bacariza Realmente Le falta la guitarra Ahí atrás Como para acompañarlo Pero Esto de Fury Enganchado Realmente Con Joshua En un problema Doble Porque por el otro lado Está White Postergado Tantas veces Diciendo Ahora le hago juicio Al Consejo Mundial Conceo Porque no me dan La pelea por el título Y en ese trasfondo Al final aparece Frank Warren Dando la noticia Desde Inglaterra De que En una pelea Que se discutió Y no se arreglaba Y no se arreglaba Fue a subasta Y la subasta Gana Pero gana Por muchos millones De distancia El dúo Frank Warren Y Bob Arum Puyendo Nada menos Que 42 millones De dólares Por una pelea Entre Fury Y White Una pelea Que ya tiene Como gran favorito A Fury Claro Pero El contexto Y los millones Tienen que ver Mucho Con que los dos Son ingleses Y la pelea Se va a hacer En Inglaterra Posiblemente En Londres Así que Ahí Hay parte De la explicación La otra Es Realmente Darle un cachetazo A Eddie Herr Que ofertó 8 millones menos Que eso Ni en broma Eddie Herr Pensaría En poner Semejante cantidad De dinero O de arriesgar Semejante cantidad De dinero Pero yo creo Que la van a recuperar Hay que tener una idea De cómo reacciona El público inglés Ante peleas De importancia Para darse cuenta De que no es Una mala apuesta La que ha hecho Frank Worley Claro A cualquiera Le puede fallar El negocio Si tenemos Un resurgimiento De la pandemia O algo así Pero Si el asunto Está en términos Moderados Creo Que la pelea Va a ser De una gran expectativa En Inglaterra Mucho mayor De la que podría tener Haciendo esa pelea En Estados Unidos Porque si Fury Concita el interés En Estados Unidos Pero Whitehead No es nadie Honestamente Así que esa es una cosa El trasfondo curioso Es que la pelea En realidad Se engarza Con ese asunto De bueno Cuando se hace La de Fury Y Joshua La revancha Como quieran llamarla Y Joshua Realmente da la impresión De que se anda Escondiendo De todo esto Es decir Está por De por medio También El asunto De Uzi ¿Verdad? Claro Lo ideal Hubiera sido Fury Contra Uzi Pero que pasa Por un lado Tenía Tenía Pendiente La revancha Con Joshua Algo lógico Que la gente Esperaba Por el otro lado Como dije White Diciendo Yo hago juicio Al consejo Y a quien sea Si ya Después de dos años De esperar De gusto No me da la mirada Por el título Y entonces Viene El trasfondo Y el manejo Un poco Así A puerta cerrada Y ahora ya Se abrieron un poco Y uno conoce Números Y resulta que Le ofrecen A Joshua Para que se aparte Total turno Les llegará Más tarde Y deje el camino libre Para que se haga Fury Contra Uzi El señor Joshua Empieza A pedir Sumas importantes Para hacer Paso aparte Al final Llegan A ofrecerle 15 millones De dólares 15 millones De dólares Para que En fin Deje para más adelante La pelea con Uzi Que no sería Válida Porque creo que Uzi Ya le tomó el número Si seguro A mi me da igual Ahora Que curioso Cuando creen Que lo tienen Arreglado Ahora Trasciende Que el asunto Se deshace Porque Joshua Pide No 15 millones Ahora quiero 5 millones más 20 millones Por no pelear Escuchen eso 20 millones De dólares Simplemente Por esperar El turno Un poco más adelante Que creo que Les convenía Algunos Objetan Que Estaban Aconsejados Otros Que realmente Joshua No quiere Saber Nada Con Uzi Me parece Que no No es Ninguna Mala idea Esa Y Joshua Sabe Que Fury Lo clava De cabeza Bueno Si te parece Bien Juan Porque este Es un tema De los tantos Que tenemos Para desarrollar Que tenéis Para desarrollar Vamos a hacer La primera Pausa Hora 23 En la Argentina Tenemos muchos Saludos Opiniones Lo tenemos Por ahí También A Tomás Aguirre Con opiniones También de la gente Así que Qué mejor De hacer La primera Pausa Con música De tango De fondo Y enseguida Volvemos Con más Ringside En el aire Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Bueno querido amigo Juan Larena Te deseo un feliz cumple Sabes que te quiero mucho Te respeto mucho Sabes mucho de varios temas No solo de boxeo Bueno Que cumplas muchos más Un beso grande Bueno seguimos en Ringside en el aire Nos acompaña una linda música de tango Lo tenemos a Ezequiel A Ricardo González A Marga A González que anda dando vueltas por ahí Cairo está volviendo de Mar del Plata Y lo tenemos a Tomás Aguirre Y hablando de saludos Que a lo mejor ya Tomás tiene algunos No quiero olvidarme de Ricardo Resola Chango Que la otra vez me encontré con uno de la familia Con Gustavo Garay En el pesaje del Bebo Berón Y me dijo que siempre escucha el programa Así que un saludo muy grande para él Y también para Carlos Costa Un amigo que vive en Tailandia Y que dijo que Dijo por las redes sociales Que va a escuchar el programa Aprovechando la diferencia horaria Así que Tomás Te cedo para algún Tipo de saludo si lo tenés Para reiterar nuestro número de Whatsapp Y también Obviamente ahí sí que seguro que tenés Para brindar info que tiene que ver Con lo que pasó o con lo que va a pasar Es mucha la gente Carlos Que nos está siguiendo este día domingo Por la noche Como por ejemplo Johanna Ibarre También Alfredo Falcón Desde Tucumán Alejandro Calderón Como todos los programas De Puerto Montt Ulises Fernández También tenemos por supuesto A Leonardo Cariatti De San Justo Como siempre Y a Roberto Marcove También Fiel seguidor del programa Un querido amigo también De todo el mundo boxístico Diría todo Sí, seguro Que lo conoce Que manda saludos Y habla un poco De lo que fue la victoria de Maravilla Lo de Sergio es elogiable Y muy despacio Va poniéndose en camino A la chance mundialista La cual busca Constantemente Imposible no establecer Un paralelismo con George Foreman Claro, es poca su chance Ante los campeones vigentes Pero es su meta Y por eso Está luchando Y además Gran aporte Del querido amigo Kobe Pide también Mencionar un poco Lo que fue la pelea De Leo El Pumita Silva Que para él Ayer había ganado Mar del Plata Pese al fallo ¿De qué está hablando El querido amigo Kobe? De lo que ocurrió El sábado por la noche En Mar del Plata En el Palacio de los Deportes Velada organizada Por OR Promotions Una velada muy atractiva En los papeles previos Que tenía justamente En el semifondo A Kevin Luis Muñoz El Diamante Defendiendo su título Super Mosca Sudamericano Frente a Bel Silva Un boxeador de 7 victorias 7 derrotas Y 3 empates Lo que parecía Que iba a ser una victoria Sencilla Para Kevin Muñoz Se terminó transformando En una victoria Muy polémica En las tarjetas Hay quienes vieron ganar A Silva Otros que vieron empate Lo cierto es que La balanza se inclinó Hacia Kevin Muñoz Y para cerrar la información De lo ocurrido Mar del Plata Se consagró Franco Ezequiel Acosta El hijo del Siru Como nuevo campeón argentino Medio pesado Enfrentando Me animaría a decir A uno de sus primeros rivales De jerarquía En el profesionalismo Como lo es Walter Sequeira Un boxeador De muchísima experiencia Fue una victoria Fue una victoria Un poco más ajustada A los que nos tenía Acostumbrado Acosta Pero bueno También significa Que se subió la vara Y es lógico ¿Dónde pueden comunicarse Claudio y Carlos? Como hizo Kobe Como hizo Cariati Como hizo Johanna Es muy fácil Pueden enviar un mensaje A través de Whatsapp Al número que ven en pantalla 11 30 37 68 95 Audio Puede ser también Mensaje escrito Lo cierto es que Estaremos mencionando Su opinión Y también lo pueden hacer Por supuesto en Facebook En la página Ecolive En los comentarios Y en Youtube Que estamos en vivo Por Ecomedios 3 Muy bien Malungo Libros También se comunica Con nosotros Como siempre Les recordamos A propósito del sorteo Del Hotel Coliseo Si usted tiene interés En participar Hay dos sorteos Ahí está el Hotel Coliseo Que es realmente fantástico Puede ser Para una cena Para dos personas Con fecha de terminar Obviamente Junto al mar En el Hotel Coliseo Obviamente Obviamente Y la otra posibilidad Es Una habitación doble Con vista al mar Ingresando el 25 de febrero Que es viernes Y egresando El domingo 27 Con desayuno incluido Así que si usted Quiere participar Por los Alfajores Guaymallén O por uno De los dos sorteos Del Hotel Coliseo Tiene Que ya lo dijo Nuestro amigo Tomás Aguirre Tiene que indicar El objetivo Y por supuesto Darnos a conocer Todos los datos Ya vamos a hablar Del tema De George Foreman Porque parece imposible No Concatenarlo Con maravilla Pero a mí me parece Que no es tan así Pero bueno Lo quiero escuchar A la arena Pero Hablando de Promotores Y de situaciones Juan Una de las preguntas Que uno también se hace A propósito de Maravilla Martínez Para seguir encadenado Con el tema Es el siguiente Mirá Esto yo me lo estoy Anotando Porque soy bastante Burro por esto Pero por un lado Si él quiere pelear Por un título mundial AMB Está Ryota Murata Que es el supercampeón Está Erislandi Lara Que es el regular Y hay una pelea pendiente De Ryota Murata Con Golovkin La pregunta es Juan Vos que Conocés al dedillo Todos los pasillos No de Las Vegas Sino De las oficinas De Top Rank De Don King Etcétera Etcétera Habría un promotor Eventualmente Para Digamos Dentro de 6 meses O fin de año Para un Murata Maravilla Martínez O Lara Maravilla Martínez Porque me parece Que ese es un tema Que no es menor Bueno En el caso De un promotor Los promotores Se meten A hacer una pelea Cuando saben Que van a ganar Dinero Normalmente Si Y él sabe Que no siempre Sucede eso Que hay un riesgo Claro Y entonces uno Conociendo Como actúa Cada promotor Yo diría Que El promotor Para una cosa Que yo creo Todavía remota Tendría que ser Un tipo Como Don King Que reapareció Don King Reapareció Precisamente El sábado En un pay per view Que se hizo En Estados Unidos Y que muy poca gente Vio Que fue De la pelea Entre Macabo Y Machuno Recuerdese Ilonga Macabo Es el Que fue desafiado Por así decirlo Por Eddie Reynoso En nombre Del Canelo Para pelearle Por el título Crucero Si es cierto Y porque se mete Don King De repente Aparece Como promotor De Ilonga Macabo Que ganó A ir raspando Y con ayuda Yo diría De las tarjetas Una pelea Malísima O por lo menos Si no Mala Falta de emoción Y ¿Cuál es la ganancia? Bueno Sigue siendo Un vivo Del boxeo Don King Y algo habrá Un momentito Aproyectado Claro Si se puede hacer La pelea Entre Macabo Y Canelo Pues ahí estoy Prendido Claro Y para promocionar Don King Es bueno Pero A un colegio Promocional De Don King Es una pelea Difícil De entusiasmar A la gente Obviamente Muchos me van a decir Al fin y al cabo Si Canelo Se propone Hacer cualquier cosa Tiene una cantidad De gente Impresionante Que lo sigue Y que va a pagar Y el Canelo Va a ganar millones De forma extrema Yo diría Si El amigo Basilota Decidiera hacer Un negocio Con el Canelo Y el Canelo Se pone a comer Alfajores En público Bueno Se imagina Hasta donde Llegaría Pero Lo concreto Es Que en el caso De Maravilla Martínez Yo Lo veo Por otro lado El caso De Maravilla Martínez No es Digamos O Ilunga O Ilunga Bacabu Sea lo que sea Es un grandote De 200 libras De peso Ese es el límite Crucero No es broma Para mí Obviamente Canelo Le gana Y por eso El día Reynoso Puntualizó Bueno Lo queremos A eso Durante la convención De la última convención Del consejo Pero Es un campeón En actividad Ok Con un récord decente En el caso De Maravilla Martínez Como Puntualizaron Ustedes Como también Lo puntualizó Tommy Ey ¿Contra quién peleaste En tu retorno Al boxeo? Y cómo Esos Rivales Que tuviste Te pueden estar Proyectando Hacia una pelada Por el título Obviamente Es difícil Comprenderlo Claro Es vender Una pelea Y una pelea Exactamente Ahora Tu pregunta Carlos fue Ey ¿Se metería Algún promotor? Yo Existe el caso De Don Kim Pero fundamentalmente El caso De Maravilla Martínez Diferente Esto es como La Fórmula 1 Carlos Bueno no Usted ya pasó Yo creo que anda En bicicleta Pero digamos Tommy Es joven Supongamos Gran piloto Este De autocarrera Y quiere participar En la Fórmula 1 Si no trae Él Si Tommy Nos lleva en el bolsillo Un montón De millones De dólares De esposos Que él mismo Consiguió No se sube A un auto De esos Ni de probador ¿Ok? Lo mismo pasaría Con Martínez Si Martínez Logra un capital Suficiente O esposo Suficiente Que le banque Una pelea Con Murata Pues la pelea Pues la pelea Se hace Y si la pelea Se hace en Japón Bueno Mejor para Maravilla Porque haría más plata Y ahí hay plata Exactamente Exactamente Ahora Vuelvo a lo del principio Del programa Uno es grande Peleándole a los grandes Murata Es El campeón Más flojo De toda la categoría Pero tiene una pelea Con Golovkin Exacto Entonces ahí Ahí la cosa se complica Te puedo pedir un favor Juan Te puedo pedir un favor Sí, como no Hacemos una pausa Sí Y ahora te voy a explicar Por qué ¿Puede ser? Pero sí Como no Adelante con la pausa Y atento Ezequiel Muy atento Esto es Rinside En el aire Esto es Rinside En el aire Atentos Hola Soy Rosendo Tapia Un saludo muy grande Para toda la gente Que compone el Rinside En el aire Carlito Hidrusto Un abrazo grande Amigo mío Y Juan Larena Qué decirte Juancito Cuando nos conocimos En Los Ángeles Muy contento Haberte conocido Gran persona Gran periodista Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Y cumplas Muchos años más todavía Con respecto A la pelea De Maravilla Martínez Que todos sabemos Que peleó el jueves Ante un rival De quinta generación Pienso que el tiempo Nos alcanza a todos Y es insaluble Forzarlo Y soñar Con un título mundial Ante los oponentes O campeones Que están ahora De primer nivel A nivel mundial Sergio Ganaste a Paul William A Kevin Public Hiciste una gran Una gran pelea Con Matthew McLean Defendiste el título Con Chávez Tremenda pelea Pero el tiempo Nos alcanza a todos Y yo creo que ya Es hora De dar un paso Al costado Porque si no El boxeo Y el tiempo Te van a hacer daño Un fuerte abrazo Atilra Siempre Acompañando Al mundo Del boxeo Guaymayen El alfajor De la familia ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Walter Vargas En principio Un gran abrazo A mi amigo Carlos Cirusta Y al maestro Juan Abraham Larena Que sé que cumplió años Un abrazo fraterno Sergio Maravilla Martínez Me pregunta Carlitos ¿Qué opino? Cortito y al pie La verdad A mi se me hace cuenta La ligereza La ingratitud La crueldad Y a veces La franca estupidez Con la que Se le paga A Sergio Marilla Martínez En la gratuidad De las redes sociales E incluso E incluso Desde el lugar De algunos Colegas A los que Aprecio Y los considero Entendedores Del complejo Y maravilloso Mundo del boxeo De manera que Voy a formular Mi Mi opinión Con el debido Respeto a todos Pero Sin declinar Un ápice Lo que es una convicción Lo de Sergio Maravilla Martínez Es Respetable Admirable Acompañable Por donde se lo mire Un hombre Un hombre Que después De haber terminado Su cima Del boxeo Con las rodillas Rotas Ajado Que no sabía Cuál era el destino De su vida civil Ya No De su vida De boxeador Que seis años Después Se puso como meta Volver a pelear Y llegar a una pelea De campeonato Del mundo Que vive en el gimnasio Que vive tratando Cada día De ser mejor Que a los casi Cuarenta y siete años Puede exhibir El estado atlético Excepcional Que exhibió La semana pasada En Madrid Que ha donado Sus cuatro peleas Más allá De que sus rivales Sean de segundo Tercero Cuarto nivel Con absoluta claridad Que atraviesa Esta travesía Con el deseo Con la esperanza En cuerpo Y en alma Con la que la atraviesa Sergio Maravilla Martínez La verdad No encuentro Antecedentes En la rica historia Del boxeo argentino No me importa Si un día pelea Por el título del mundo Y lo noquean A los veinte segundos No tiene la menor importancia Lo de Sergio Maravilla Martínez Es excepcional Y por excepcional Admirable Buenas noches Feliz vida para todos Bueno Siendo a la hora Veintitrés Y diecisiete Vamos a rebobinar Un poco La historia Por lo que yo sé A la hora veintiuna De este domingo Llegó Procedente de Madrid Un vuelo En donde estaba Sergio Gabriel Maravilla Martínez Y por lo que yo sé Hará cinco o diez minutos Que llegó No sé Creo que a un hotel Sí Es un hotel Y no solamente llegó Sino que se comunicó Con nosotros Y lo tenemos en línea Bienvenido a la Argentina Sergio ¿Cómo estás? ¿Qué tal don Carlos? Muy buenas noches ¿Cómo le va amigo? ¿Bien? Mirá Tan contento Porque si algo Nos une Es el cumplimiento De los compromisos Cuando se puede ¿No? Y estoy diciendo esto Porque Me escribiste Desde el avión Dándome los horarios Y aquí estás En Ringside En el aire Un gusto muy grande Señor El gusto mío Don Carlos ¿Cómo le va maestro? Un placer Estamos bien Estamos con Juan Larena Que cumplió años En estos días Estamos con Tomás Aguirre Y tenemos por delante Por lo menos Unos cuarenta minutos Que ya te imaginarás No te vas a salvar Porque tenés mucho Para contar Así que antes De ir con Juan Larena Y con Tomás Aguirre Me gustaría saber Cómo te fue En el vuelo Cómo estás Rebobinando Tu pelea Y tu victoria Bueno El vuelo fue Con un poquito De turbulencia Las primeras Dos horas bien Las últimas Tres o cuatro horas bien Pero por ahí Hubo unas seis Siete horas En el medio Que estuvimos dentro De una batidora Ah bueno Pero no pasa nada Está todo bien Sobrevivimos Salimos adelante Así que ahí estamos Salí de Madrid Con una temperatura Muy baja Uno o dos grados De temperatura Y llegar acá A Buenos Aires Para mí Con esa temperatura Tan cálida Me parece hermoso Y con respecto Al combate La verdad que me encuentro Muy contento Contento porque Sobre todo Más allá del rival Más allá del O los rivales Que pueda tener ahora La producción mía Digamos a nivel personal Tal y como lo estoy haciendo Yo tengo Mi objetivo Que está de aquí A un año De aquí un año En adelante Digamos De aquí a un año Así que estamos en enero Bueno Septiembre, octubre A partir de ahí Hacia adelante Está mi objetivo Y ahí es donde yo Tengo que estar 10 sobre 10 Y con respecto A los rivales Que tengo ahora A los combates Que estoy haciendo ahora La verdad que Pasito a pasito Voy avanzando Me estoy afianzando Más Y haciendo Algo que realmente Me apasiona Me apasiona muchísimo Me gusta muchísimo Lo disfruto Lo hago Con todo el respeto Del mundo Con todo el cariño Del mundo Así que estoy Estoy realmente Fantástico Don Carlos Se me escucha cansado Se me escucha cansado Pero no estoy tan cansado De verdad No, no Conociéndote Conociéndote El cansancio No existe para vos Bueno Te saluda Juan Larena Que cumpleaños Esta semana Feliz cumpleaños Don Juan Larena Prestigia Prestigia Sobremanera Nuestro programa Reinsign el aire Juan Ahí lo tenés A Maravilla Martínez 23 horas 20 minutos De este domingo Como se decían En los viejos tiempos En vivo Y en directo La arena En Los Ángeles Y Maravilla En algún lugar De Buenos Aires Bueno De todo Gracias por El feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y este No sé si Ya te había adelantado Carlos Que vos ibas a ser Tópico principal Del programa De esta noche Este Y en tal sentido Ya se han Escuchado Opiniones Unas divergentes La mía No es nueva Supongo que vos La conoces Yo sigo Manteniendo Tu admiración Por lo que Hiciste Lo que te hizo Llegar a campeón Y hacer una figura No solo A nivel argentino Sino a nivel mundial Nunca Me voy a olvidar De esa semana En Atlantic City La semana completa Antes de la pelea De Williams Este Fue una forma Digamos De conocerte Muy muy particularmente Y Yendo a la segunda Etapa De tu vida Boxística Ahí No estoy de acuerdo Obviamente Creo que vos Tienes todo el derecho En el mundo A seguir boxeando Pero me parece Que Te buscaste Una cuesta arriba Muy grande Sergio Yo sé que vos Tenés confianza De ir adelante Pero el boxeo No es broma A esta altura De la vida Vos estás pensando En los riesgos físicos Ah Es una pregunta Perdóname Este Si Por supuesto Que soy totalmente Consciente Pienso en ello Pienso En lo que Tengo en juego En lo que pongo Al asador Y es prácticamente Todo A cambio de Muy poco Y siento Que vale la pena Honestamente Lo digo Siento que Vale mucho la pena Yo he citado Tu caso Y en muchos otros De boxeadores A mi me consta Que Tu has cuidado El dinero Por ejemplo Así que No veo Una necesidad Extrema Como la de otros Boxeadores Que no les queda Otro remedio Creo que Lo tuyo Es de un ego Personal Es decir Hey Yo todavía Sigo Sigo estando vigente Y físicamente Capaz De De hacer una hazaña A los 47 Eh Pero cuando yo decía De 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 El riesgo El riesgo físico En un deporte Tan duro Como este Yo no me lo estoy Figurando Si Realmente Ir a pelearle A otro veterano Pero no tan veterano Como vos Por ejemplo Como Golovkin No es broma Golovkin Entre Entre vos y yo Internamente diría Uy al fin se me da Porque yo nunca me voy a olvidar De una pelea de Golovkin En Mónaco Y después de la pelea Él todavía estaba en el ring Y hago una entrevista Y de pronto me interrumpe Y dice Yo lo quiero Maravilla Martínez Nunca se le dio Ok No sé si vos sabías de eso Pero lo dijo Con mucha convicción Ahí No hubo preparación Recién terminaba de ganar Por knockout Y lo primero que pensó Golovkin Fue Maravilla Martínez Muy bien Me gusta Me gusta que Golovkin Ahora le digo En su momento Eso fue años atrás Claro 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 Sí Sí Me refiero a que esto podía haber sido 2012 2013 2014 No sé cuándo podía haber sido eso Porque no sé cuándo podíamos haber combatido Golovkin y yo Porque en esto está el deporte Y está también el negocio Y ahí hubo un momento en el que se hablaba Que un combate con Golovkin no podía dar la ganancia Que podía dar un combate con otro boxeador Por ejemplo Miguel Cotto Por ejemplo Entonces ¿Cuál era la época de Golovkin? Eso es fundamental Hay que saber cuál sería la época de Golovkin Es como cuando te hablan de Canelo Dicen No, sí A Canelo le ganarías Sí, pero ¿a cuál Canelo? Al de ahora Al de ahora No le hago ni cosquillas Al de ¿Cuál Canelo? El que era campeón al principio El que era campeón después de un año Después de dos años ¿Me entiendes? Los campeones van Van mutando también Van transformándose Van Algunos se van devaluando Otros van bajando de nivel Otros van subiendo de nivel Lo de Golovkin en su momento Cuando se hablaba Yo ya estaba prácticamente retirado Y él todavía Hacer un combate con él No era rentable Y el riesgo era mucho mayor Que hacer un combate con otro boxeador Que podría dejar O que podía dejar mucho más Mucho más dinero Si en definitiva Cuando ya te estás yendo Ya estás mirando la puerta de salida Bueno, muchachos Hablando con el equipo propio Muchachos Vamos a hacer un combate grande O sea Vamos a hacer una bolsa grande Tratemos de conseguir la mejor Mejor bolsa Y Golovkin no lo era En su momento Perdón Perdón que me meta Pero acá Nico Que está escuchando el programa Dice Ojo que maravilla De 47 años Es más rival Que Smereta Steve Rawls Y Martirosian Que fueron los últimos rivales De Golovkin Sin contar Por supuesto Al Canelo Y de Rigachenko Esto lo Lo suscribe Nico Bacara Y forma parte De lo que podría ser Este La La discusión De tu futuro Sergio Claro Claro Yo por hoy Hoy por hoy Igualmente necesito Probablemente Dos combates más A ver que estamos en enero Hice un combate ahora Tendría que tener Un combate en mayo Y otro combate En septiembre quizá Sí Septiembre Y después de septiembre Ahí sí Y tendría que ir escalando El nivel de oposición Subiendo Subiendo obviamente Pero claro También es difícil Conseguir rivales Con una bolsa A la que se puede ofrecer Nosotros como Maravilla Box En España No podemos ofrecer Una super bolsa Que te puede llegar A pedir Un rival De renombre Te piden barbaridades Porque yo fui campeón Del mundo Porque el riesgo Es grande Pelear con un hombre De 47 Y que todavía Está vivo Porque todavía Soy un dinosaurio Porque todavía Estoy vivo Claro Entonces Correr ese riesgo Para un boxeador De unos 20 y pico 30 años Es grande Entonces Obviamente Eso se tiene que pagar Eso tienen que venderlo caro Y está difícil Es muy difícil Porque te piden barbaridades De dinero Cosa que no podemos pagar Por lo menos Hasta ahora O por ahora No pudimos pagar Vamos a ver Más adelante Con cuánto Con cuánto contamos Ya que ahora Por ejemplo Maravilla Box Está en sociedad Con Probellum Sí O Probellum La empresa De Richard Schaffer Así que vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí En adelante Seguimos conversando Con Sergio Maravilla Martínez Hora 23 y 27 De este domingo Recién llegadito Bueno Por lo menos Habrás podido dejar Las maletas ¿No? Están sin abrir Claro Está todo O sea Estoy Me acabo de quitar Solo las zapatillas Muy bien Y dije Vamos a hablar Vamos a hablar Con Don Carlos Te saluda Tomás Aguirre En esta edición Tan especial De Reinsight En el aire Y no dejo De agradecerte La gentileza Maravilla Martínez Un placer Tomás Tomás querido ¿Cómo estás? Antes que nada Muy pero Muy buenas noches Sergio Buenas noches Caballero ¿Cómo le va? Para comenzar No quiero Extenderme mucho Con mi opinión Porque ya la dimos Sobre el inicio del programa Simplemente Que sepas Que va un poco Por el mismo lado De Juan Pero no por eso Quería No quería Quería aprovechar Para felicitarte Porque lograste algo Que no sé si hoy en día Sos consciente de eso Pero que con 46 años Próximo a cumplir 47 Se te analice Y se te Tome en serio Como un contendente A título del mundo Lo que va a llevar Las críticas Porque para gusto mío Por ejemplo Creo que hoy no estás Todavía A la altura De lo que podría ser Una aspiración A título del mundo Lo mismo lo estás marcando vos Que aún te faltan Dos rivales Pero no es poca cosa Que con 46 años Se logre Eso de que se te analice A ese nivel Sabemos que son muchos Los que regresaron Del boxeo Y no llegaron Ni siquiera A estar cerca De esa posibilidad De ser analizado De esta manera Así que antes que nada Felicitarte Y que sepas Que las críticas Van justamente Primero con buena fe Y segundo Porque te ganaste Esas críticas De que te analicemos A la altura De un contendente A título del mundo Que es lo que buscabas Y quería aprovechar Justamente Para consultarte Sobre cómo fue Este proceso Que ya lleva un poco Más de un año De tu vuelta con Fan Niño Porque por lo que marcabas En tu regreso La idea Eran cuatro peleas Ya para aspirar A Riota Murata Se fue alargando Un poco el camino Pasó algo Del cual No estemos al tanto Se complicó Un poco más De lo que vos imaginabas ¿Cómo fue esta vuelta Al boxeo? Bueno Primero La verdad Soy consciente De todo Muy consciente De estar creando Yo mi propio destino Creando yo Mi propia posibilidad Mundialista Y lo que hace Llevo ya A partir del 29 De abril De este año Va a comenzar El cuarto año Desde que comencé Desde que retomé El boxeo Ya son cuatro años Ya llevo un tiempo Ya llevo un buen tiempo Donde mi cuerpo Se está sentando Donde me estoy sintiendo Cada vez mejor Y donde estoy Progresando La verdad Que estoy progresando De una manera Que sea estupenda Voy Digamos Hasta ahora Estoy a la altura De las circunstancias Eso es innegable Estoy a la altura De las circunstancias Que es lo que suele pasar Que Que a veces Cuando regresa Un boxeador Quiero regresar En el punto En el que se fue Y no 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 O sea Hay seis años Entre el momento Entre el momento Que me fui con Cotto Y regresé Con Fandinho Y soy consciente Como soy consciente Por ejemplo Y nunca dejo De 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 Nombrarlo Porque lo merece George Foreman Para Para retomar Después de diez años De boxeo Y después Fue campeón mundial No es que regresó Fue campeón del mundo Hizo veinticuatro peleas En la número veinticuatro Combatió Por el mundial Perdió Y en la número veinticinco Fue donde ganó A Michael Mourer O sea Necesitó hacer Prácticamente Una carrera nueva Yo Más o menos Digo No digo que quiero Seguir los pasos De Foreman Porque no Cada uno tiene Su propio destino Pero sí que soy Consciente De que necesito El tiempo lógico El tiempo de Evolución El tiempo de Adaptación Al nuevo trabajo Con mi entrenador Con mi equipo Nuevo De De trabajo Digamos Con mi preparador físico El nutricionista El doctor O sea Es todo nuevo Y Recién ahora Ya comienzo A notar Recién ahora Yo ya empiezo A sentir Que Que me estoy afianzando En este último combate Quitame el rival De enfrente Quitame Quítalo a Como se llama Magowan Quitemos a Magowan No pongamos a nadie Delante mío Yo haciendo sombra Yo haciendo sombra Ya estuve mucho mejor Que mis combates anteriores Porque ya me empiezo A afirmar De a poco Entonces Empiezo a notar Que voy evolucionando Empiezo a notar Que tengo tiempo Todavía para aprender Que no hay La verdad Esto es así No hay edad Para dejar de aprender No hay tiempo No hay límites No hay décadas Que hay golpes Que vienen Por supuesto Que hay riesgos Y el riesgo Lo tuve también A los 24 O 25 También lo tuve A los 37 Contra Chávez También lo tuve A los 38 Contra Murray Y a los 39 Contra Cotto Ahora que haya más riesgo Y puede ser Dependiendo del rival Dependiendo de los golpes Que me lleve Dependiendo también De la preparación De la nutrición Dependiendo de los cuidados médicos Dependiendo de todo O sea Ahora tengo un equipo Que es realmente espectacular Y que me están controlando Prácticamente a diario La evolución de mi cuerpo Y justamente Lo que tengo es eso Tengo una evolución Que es realmente buena Que es realmente espectacular Tengo un cuerpo Que es súper agradecido Creo que la forma física Que mostré El último jueves Fue realmente muy buena Más allá del rival Que cuando termina el combate Y fuimos al vestuario Apareció McGowan A saludarme Me dice disculpa tío O sea disculpa macho Me dice Son uno de mis grandes ídolos Y te vi delante mío Y me impusiste muchísimo No sabía dónde meterme Nunca Nunca me pasó esto Te veía adelante Dice Y te veía grande Fuerte Duro Pegador Y mi ídolo Me dice Entonces bueno Me costó horrores Combatir Así que también Por eso digo Hay que Quitemos a McGowan Para ver Solo mi evolución Y creo que fue Creo que fue realmente buena Bueno Mientras Vamos Continuando En la conexión Con Tomás Aguirre Y con Juan Larena Y esto va a ser muy rápido Y estamos haciendo El ingreso A la segunda La tercera Media Hora y última Del programa Te pregunto Sergio Si en realidad Se puede comparar Tu caso Con el de Foreman Porque la gran diferencia Y esto yo lo dije En la transmisión De ESP Va Lo dije hace un rato También Es que vos no te retiraste Por haber recibido Muchas piñas O por haber recibido Vos te retiraste Porque las lesiones Te retiraron Claro Claro Estaba cansado Quemado No tenía O sea El combate Donde más golpes Me llevé Probablemente Haya sido El de Coto Pero tampoco Es que fue Una carrera En la que Se nota El deterioro Mental Como se dice Cognitivo No, no, no Mi funcionamiento Es perfecto Es estupendo Solo que tenía Una rodilla Como que no iba bien Estaba fatal Estaba malísimo Fue por eso Señor Si De alguna manera Los que estuvimos Aquella noche En el Madison Nos sentimos muy mal Porque yo recuerdo Muy puntualmente Creo que fue En el Hotel Le Meridien Que hiciste Una especie De entrenamiento Privado Para periodistas Argentinos Éramos muchos Y se te vio Muy bien En ese momento Claro No estabas peleando Obviamente Claro La exigencia No es la misma Por supuesto Entonces Al pelear La exigencia Va al límite Uno va al límite Y te pone El rival Al límite Es lógico Coto Coto es un hall De la fama Coto es cuatro Campeón En cuatro Categorías Distintas O sea No es No es Un improvisado Y la exigencia Fue grandísima Me rompí todo Escuchame una cosa Sergio Al margen De esta pelea De lo cual Ya hemos hablado Bastante O de tu futuro ¿Qué otras cosas Te traen a Buenos Aires Además De tu mamá Y el calor? El calor Primero Bueno Mi mamá Y el calor Es verdad Que no se entere Doña Susana Y después Tengo una gira Por todo el país Donde voy a dar Charlas Charlas motivacionales Si se le puede decir No me gusta decirles Motivacionales Porque estoy comprendiendo Que no necesito Que la gente No quiero que esté Motivada la gente Yo no quiero estar Motivado Quiero Yo quiero Alguien que tenga Conciencia Es lo que yo suelo Decir a los chicos Cuando suelo dar charlas Digo No quiero que se motiven Quiero que seas consciente De lo que estás haciendo Necesitas tener disciplina Necesito compromiso Quiero gente comprometida Bueno En base a eso Van las charlas En las que tengo Por todo el país Voy a estar Voy a estar viajando Muchísimo Voy a estar 50 días O 45 46 47 días Viajando constantemente Y además de eso Seguramente haremos Algún show Con Nicolás Bifi Con Nico Bifi Comediante Amigo Gran amigo mío Este Vamos a estar Haciendo algún show De comedia También Y también voy a estar Dando algunos Seminarios de boxeo Algunas masterclass De boxeo Yo tengo Bastante trabajo Bueno Si se puede Acordate que de pronto Tipo martes a la mañana Me gustaría Tomarme un cafecito Contigo Para hacerte una nota Extensa para ESPN Pero Porque después te vas a ir Por el interior Seguramente Pero Don Carlos Cuente con ello Me suspendemos ya Suspendemos lo del interior El martes El martes Por supuesto Que nos vemos Sí señor Bueno Antes de Seguir con Tomás Y con Juan Quiero aprovechar Porque esto creo Que es la primera vez Que públicamente Lo puedo hacer Perdón por la primera persona Cuando se presentó El libro de Carlos Monzón Yo te llamé Y te pedí Que estuvieras En la presentación Y hubo que ajustar No digo Con precisión Cronométrica Pero muy parecido Un día jueves Que vos llegabas Creo que a las 15 horas De El interior Y a las 18 Te ibas para Uruguay Entonces me dijiste Yo puedo Entre las 15 Y las 18 Y conseguimos El hotel de los hermanos Rodríguez ¿Te acordás? Sí señor Y estuviste allí Y le diste al libro Un gran impulso Porque obviamente Mediáticamente Concitaste mucha más gente Que la que podía Concitar yo Pero Ese gesto Son de los que Nunca se olvidan Porque Hiciste un hueco Exacto Lo que pudiste Y lo diste De la misma manera En la que siempre cumpliste Con Reinside Cada vez que se te pidió Una nota Y aunque a veces Ni siquiera Hiciera falta pedirla Está por allí Juan Larena Está por allí Tomás Aguirre Estamos hasta las 12 De la noche 23.38 En vivo Recién llegado De Madrid Sergio Maravilla Martínez Juan Bueno Recién llegado Y creo que Eso sí Hay que agradecerle Que esté hablando Con nosotros En vez de Tirarse un poquito Y después La novia Ahora Ahora Aclarándole Lo que me preguntaba Chequeé los récords Ese año 2014 En el que Públicamente O por televisión Estaba pidiendo Pelear con Martínez Martínez Estuvia recibiendo A Golovkin Fue la pelea Con Adames En Montecarlo Obviamente Para Martínez Venía la pelea Con Cotto Así que Eso creo que Te aclara El panorama Yo creo que Golovkin Que venía pidiendo La pelea Pero no en público Desde hace tiempo A Tom Leffler Que era su promotor Creo que Golovkin Se dio cuenta Que vos ya Estabas por Dejar la carrera Vos realmente Antes de la pelea De Cotto Pensaste que podía Ser la última Si Si Ya En el mes de diciembre Del año 2013 Tuve la última Operación En mi rodilla Derecha ¿Cuántas fueron? Fueron Tres operaciones Y la segunda Salió mal La segunda Salió O sea Se me Me entraron Dos bacterias Y bueno Fueron las que Ocasionaron Un verdadero Desastre Y la tercera Fue como para Reparar los daños Que había causado Que habían causado Las bacterias De la segunda Operación Fue delicada La operación La tercera Después de pelear Con Murray Y esto fue El 11 No El 11 o 12 De octubre De 2013 Con Cotto Combatí En el 2014 En junio El 7 de junio Y entre Entre La operación Tercera operación Y mi primer día De entrenamiento Yo no No dejé Las muletas No dejé O sea No podía dejar Las muletas Tenía que andar En muletas Entonces Bueno Sí que Sí que Me arriesgué demasiado Puse en juego Mi salud Demasiado ¿Sabes? Y Y la tercera operación Fue como para ver Si por ahí Se podía reparar Un poquito Los daños que tenía Pero vamos Que era Era ya agarrar Algo maltrecho Y tratar de No sé Como hacer Como con plastilina Tratar de crear Algo ¿Sabes? Una rodilla Con plastilina Sergio Una pregunta Sí Vos Estaba Tampoco Estaba en el 99.9% De su carrera Realizada Ya estaba Casi Casi Afuera Yo solo Que estaba Más afuera Que él A propósito De rivales Hace un rato Por supuesto Vos te integraste Apenas llegaste Al hotel Estábamos comentando Yo estaba mencionando Los nombres De Porque vos estás En la lista AMB El campeón Regular Es Erislandi Lara Y el Supercampeón Es Riota Murata ¿Te imaginás A alguno De los dos Como rival? ¿Te lo has imaginado? Sí Sí Totalmente Sí Totalmente A los dos Riota Creo Que puede Compatir con Golovkin Se está hablando Que va a Compatir No sé cuándo Pero De Lara Sí que Lo pensé Más de una vez Y creo que Es un Es un pedazo De boxeador Es un Muy buen boxeador Esto que también También está la posibilidad O sea Yo en mi cabeza Estoy hablando No estoy diciendo Que hable con Lara No, no Yo en mi cabeza Sí que lo Lo visualizo A propósito de Lara Él Llega a un empate Con Brian Castaño En Brooklyn Pelea En la que Castaño La sacó barata Porque por un punto Hubiera perdido la corona ¿Qué ¿Qué te provoca? ¿Qué te sugiere Ver a Brian Castaño En acción? A Castaño Lo admiro muchísimo Me parece Extraordinario Me parece Extraordinario Él a Charlo Para mí Le ganó Le ganó Y no digo Con comodidad Pero sí Con cierta claridad Le ganó A Charlo Porque si el combate Hubiese sido al revés Si Charlo hubiese sido Castaño Le hubieran dado Ganado Por Por Nueve puntos Ocho puntos En las tarjetas Fácilmente O sea que Castaño Es un boxeador Tremendo Me encanta Vamos Soy ultra fanático Tiene una revolución Y media más Que cualquier Otro boxeador De la categoría ¿Y cómo ve la revancha? ¿Entre quién? Lara o Charlo Charlo y Castaño Que sería en marzo La veo La veo difícil Porque Charlo No deja de ser Un máquina Charlo Tiene un nivelazo Tremendo Pero creo Voy a Castaño Porque en la revancha Siempre gana El más inteligente Y considero Que Castaño Es mucho más inteligente De Charlo Antes de darle A Juan Y a Tomás ¿Qué boxeadores Argentinos de hoy Conocés? Por empezar Me gustaría mencionar Por lo menos Mencionarlo Al Pampeano Que hizo el semifondo Que anduvo muy Pero Pero muy bien Ahí en Este Contra Torres Contra Bermas Torres Sí, sí Sí, sí El chico Pampeano La verdad que es un boxeador Que dio Dio guerra Dio Dio una pelea A Torres Lo perjudican Los boxeadores Que boxean bien Y los que son altos Torres es un buen boxeador El chico filipino Y está en la promotora Maravilla Box Pero ¿Pero Buene también? ¿El Pampeano? ¿Cómo, cómo? Pero Buene ¿El Pampeano También está con vos? No No, no, no Él no Pero es buen boxeador Es buen boxeador Es muy buen Dio Por lo menos Esa noche Dio Ostras Que tuvo que Transpirar la camiseta Al filipino Y boxeadores argentinos Que conozcas Que te gusten Que me gusten Palmetta Palmetta me parece Siempre lo dijiste a eso Sí, sí Palmetta Otro que me gusta Pero que hace mucho Que no lo veo Mucho es Melian No sé dónde estará Que será de él Pero Melian Siempre me gustó Está medio un conflicto Con Teissé Porque una vez No quiso pelear Pero bueno Ya va a volver Ojalá Ojalá supere ese conflicto Gauto Me parece espectacular Gauto Es tremendo también Ahí tenemos Y Ponce Jeremías Ponce Este Hay, hay Hay en Argentina Tenemos unos cuantos Y está el Bebu Berón También También Buberón Brian Arregui Claro Arregui Claro Arregui Era el que estuvo En el mundial Yo lo vi menos Arregui Claro Si hay De aquí a 3 o 4 años Ahí tenemos Tenemos un par De campeones mundiales Que bueno que es esto Juan Tomás Porque muchas veces Uno siente Hubo el boxeo argentino Está medio como cayéndose Y fíjate que Sin querer queriendo Hemos tirado 4 o 5 nombres Y faltaría el eléctrico Lemos Y unos cuantos más Significa que estamos En el buen camino Y algo de esto También tiene que ver Con maravilla Porque vos Creo que Tomás Y Juan Están de acuerdo Ha sido también Y sos Una luz Para ellos Como Maidana Como Matisse Que lindo Que bueno Es raro Yo como todavía No Como ahora Digamos Como estoy muy enfocado En lo que es Mi nueva carrera Casi como que No me paro A ver si Pero si que hay muchachos Que por ahí me escriben Algunos boxeadores Que me escriben Y me dicen Gracias Y así Me animan Me animan A ver tus videos Me animan A ver tus entrenamientos Tus combates Y digo Madre mía Como para meter la pata Y hacerlo público Hay que tener cuidado A propósito de eso Y le paso a Juan ahora Me decía Ramón Cairo Que en la buena época tuya Que no es tan lejana Iban a Los chicos Querían hacerse pantalones De boxeo Y pedían Los colores tuyos Y yo he visto en la federación Un montón de pibes Que iban Tocaban la campana Y empezaban a bajar los brazos Y iban para decirles Guarda que esto Esto lo puede hacer maravilla Que lo Y los colores Por los colores de Monzón Rojo y negro Son los colores corporativos Claro Los colores corporativos De Maravilla Box Por Monzón Ah si Claro 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 Bueno Te doy con Juan Y no me olvido de una frase Que dijiste en la conferencia De prensa Cuando te hablaban Que vos habías dicho Que le podía ganar a Monzón Y vos dijiste Yo a Monzón no le puedo ni No le llego ni a la altura De la suera de los zapatos Que loco Juan Bueno Al margen de Que me gustaría Que no siguiera Peleando Y conservara su salud Yo creo que Lo que dijo Hace unos minutos Maravillas importantes Generalmente Y lamentablemente Muchos boxeadores Cuando le hablan De su compatriota O de su zona Encantiman Es cierto El mérito De esos boxeadores Que le nombran Es cierto Martínez esta noche Ha elogiado A toda esa muchachada nueva Que viene surgiendo En Argentina Y eso es una cosa Importantísima Para el boxeador joven Que un veterano Que fue campeón mundial Hable bien de ellos O por lo menos Que no sea Negativo Que es el caso Que sucede Y sucede en todo el mundo No es un invento argentino O una maldición argentina Sucede en Estados Unidos Sucede en las Filipinas Sucede en Europa Así que Eso yo creo que Es uno de los puntos En los que a mí me gustaría Que Maravilla se meta Más de fondo Porque puede ser El apoyo Ese apoyo extra Que motiva A un boxeador A realmente A aspirar A llegar a la cima Algunos de los nombres Que mencionaron Tienen las condiciones Para hacerlo Así que en ese sentido Felicitaciones Para Maravilla Muchas gracias A propósito de ese tema Y ahora te doy con Tomás Vos has estado haciendo También en televisión Con Tutibop Clase de boxeo Si señor Escuela de boxeo Escuela de boxeo ¿Lo seguís haciendo? ¿Lo vas a seguir haciendo? Si, si Ya tenemos la tercera La segunda temporada Perdón Y ahora en Argentina Aquí en Buenos Aires Voy a grabar Nos quedan grabar Los últimos tres Tres programas Si Tenemos grabados ya Unos cinco Y faltan Tres más Van a ser ocho programas Esta nueva temporada Bueno Ese es un tema Que después vamos a hablar Porque como nuestro programa Es en streaming O sea que es un Mini programa de televisión Después Este Me voy a poner en contacto Con ustedes A ver si podemos ir un día A grabar un poco El La grabación De la grabación Para mostrársela A nuestros Seguidores ¿No? Cuente con nosotros Sí, sí, sí Excelente Yo sé que Jessica Es Sí Va a decirle que sí Sí, estuve hablando con ella Esta semana Está muy entusiasmada Bueno 23 y 50 Tomás Aguirre Se va yendo el programa No sé si tenés mensajes Por ahí Si tenés preguntas Bueno Si tenés preguntas Todos tenemos montones De preguntas para Sergio ¿No? Disparen No pasa nada Antes de pasar Con mi última pregunta Quería aportar A lo que hablaban hace poco De que Son muchos los boxeadores Menores de 25 años Argentinos Que apuntan Muy, muy alto Los mencionó Vario Maravilla Jeremia Ponce Agustín Gauto Brian Arregui Verón Mirko Cuello No me quiero olvidar Pero seguramente Me está faltando uno Lemos Del cual Sobre Cierra el Roma Voy a dar una información importante Pero quiero marcar La importancia Esto es algo que Subjetivo Me animaría a decir Pero somos muchos Los que pensamos igual De la importancia De Maravilla Del Chino Y de Matice De darle nuevamente Rodaje al boxeo argentino Y que pueda surgir Esta camada Porque es recién ahora Donde se empieza a ver En el profesionalismo Esos boxeadores Que comenzaron En la época En la que Grinchaba Maravilla Y los otros argentinos Mencionados anteriormente Y es innegable Remarcar esto Porque A los pocos años Del Retiro de Maravilla Hubo un hueco En el boxeo argentino Donde escaseaban Los boxeadores argentinos De primer nivel Y Y esto de boxeadores Menores de 25 años Sin duda de dudas Tiene influencia Por lo que lograron Tanto Maravilla Como el Chino Y Lucas Así que Nuevamente Felicitar a Sergio por la carrera Y agradecerle Por todo lo que hizo Con el boxeo argentino Y ahora si La pregunta Por lo menos Ya para despedir Mi participación Mencionaste que vas a estar En la Argentina 45, 60 días Vas a tener tiempo De prepararte un poco Boxísticamente En la Argentina Teniendo en cuenta De que Estamos hablando De finales de marzo Principios de abril Que vas a Terminar de trabajar acá Y la pelea Que está Por lo menos En tu mente Es para mayo ¿Cómo es el tema De los tiempos En los entrenamientos ahora? Si Estoy en contacto Constante Con el Con el preparador Físico mío Y tengo Mis entrenamientos Que voy a tener Que hacerlos A diario Esté donde esté Y le dije A mi preparador Se llama David Le digo David No voy a tener Elementos No voy a tener Nada más Que ropa Y entusiasmo Muchas ganas O sea Que cuente conmigo Yo entreno Me dijo Perfecto El tipo Es un loco Es un loco Es un máquina Está muy loco Mi preparador físico Está muy loco Pero es de estos tipos Que de la nada Te hacen un gimnasio Con los elementos Que tenemos En casa Nada más Eso es un crack Así que En base a eso Voy a tratar De trabajar Estaré Acá hasta el 20 de 20 de marzo Más o menos Y el combate Lo podría llegar A tener A finales De mayo O sea que Mayo Primeros días De junio Si tendré 50 días 50 50 días 45 días Para prepararme Digamos En Madrid Así que Sumado a lo A lo que tengo acá Para entrenar Llego bien Sin problema 23 horas Y 53 minutos Seguramente Maravilla No sé si va a dormir O va a comer algo O va a seguir Dando vueltas Tendré que ducharme Primero Tendré que ducharme Y saldré a buscar algo Limpito siempre Siempre hay que estar limpito Por supuesto Bueno Vamos a ir cerrando Le paso a A Juan Y vamos cerrando Un programa Que Es de lujo Porque No hace falta decirlo Tener la Maravilla Martínez En vivo Y en directo Como se decía antes Recién llegado al avión No es Moco de pavo Juan Bueno Para mí Recién estaba hablando De Su entrenamiento Entrenamiento intenso Y yo nunca Me voy a olvidar Del día que Fui desde Los Ángeles A Oxnard A verlo entrenar Era el preludio De la pelea Con William Y me encuentro con alguien Que había estado en el bar Había estado Haciendo ejercicio Lo veo a la tarde Haciendo sparring Y realmente fue brutal Por momentos Tal es así Que con uno de los sparring Se fajó Como si se jugaran La hipoteca Y cuando el sparring Baja Le digo ¿Y vos quién sos? Porque me sonaba conocido Pero no No daba cuenta Y dice Yo soy Austin Trout Y voy a ser campeón mundial ¿Te acordás De ese sparring De Sergio? Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Fue sparring mío Para los dos combates Con Paul Williams Y él fue quien Perdió el título Con Canelo Y le ganó A Miguel Cotto Exactamente Le había ganado Intensivamente El título Al hermano de Canelo Pero Claro Lo que a mí Me llamó la atención Es que se fajaron Como realmente Se jugaban Por el campeonato mundial Y me cobraban Mil dólares Por asalto Por round Tienes que pagarle Mil dólares Mil dólares Por round Le pagaba Ay Dios Bueno se los ganaba Lo que yo vi esa tarde Y se los ganaba Sí 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 Bueno Sergio Te agradecemos profundamente Se acerca el momento De cerrar el programa Nos quedaríamos Toda la noche charlando Te agradecemos En nombre A ver Yo siempre digo lo mismo Cuando El deportista Se comunica Con el comunicador No le estás Haciendo un favor Una gauchada O tiene un gesto Con el comunicador Solamente Sino básicamente Con la gente Que lo escucha Así que en nombre De los que Se siguen El programa Y que lo van a poder Seguir Luego por youtube Lo vas a poder ver También vos Gracias por la gentileza Por la puntualidad Dentro de lo que se pudo Y gracias por Darnos todos los días El ejemplo De que en la vida Nunca hay que olvidarse De soñar Y luchar Por los objetivos Exacto Ya lo dijo todo Carlos Nunca hay que dejar Soñar De verdad Nunca hay que bajar Los brazos Nunca hay que bajar No soy el más indicado No sos el más indicado Chicos Un abrazo Mi amigo Se me cuida Abrazos para todos Después nos hablamos A ver si podemos Tomar ese cafecito Dale El martes El martes Aquí lo espero Bueno Muy bien Un abrazo Bueno A ver Tenemos por ahí El ganador O la ganadora De una cena Para dos personas En el Hotel Coliseo Si a ustedes les parece bien Vamos cerrando el programa Con Juan y con Tomás Y después dejamos La parte netamente Institucional Para el cierre Del programa Así que arranco Con Tomás Te agradezco mucho Todo Tomás Y nos estaremos Comunicando Si Dios así lo permite Y viendo el próximo domingo En Rinsight En el aire Así será Carlos Antes de cerrar Me gustaría mencionar Lo que anticipé Con Sergio OR Promotions Esta semana Ganó la subasta De lo que será La eliminatoria Al título FIP De la categoría ligera Entre Gustavo Lemos Y Lee Selby 200 mil dólares Ofreció la promotora De Osvaldo Rivero Frente a los 115 mil dólares Que ofreció Eddie Hearn En nombre de Matchroom Boxing Tiene 90 días Para negociar 60% De la bolsa Será para Gustavo Lemos El 40% Restante Para Lizelo Y por lo que será Una gran oportunidad Económica también Para Gustavo Lemos Y por lo que pude averiguar Todavía no daría Por sentado Que la pelea Se va a realizar En el Luna Park Será tiempo De esperar Y ver cómo seguirán Estas negociaciones Se sentarán con Ambas partes Pero todavía no está Confirmado que la pelea Se lleve a cabo en el Luna Park A pesar de que se dijo mucho De que era en el Luna Pero hay que esperar Gracias Tomás Muchas gracias a vos Carlos Y bueno Juan Quedaron algunos mensajes Algunos saludos Algunos los vamos a volver O los vamos a editar La próxima semana Mi estimado y querido amigo De la arena Porque como la vigencia De la opinión Sobre el futuro De Maravilla Sigue teniendo vigencia Vamos a Los amigos que Grabaron sus testimonios Lo van a saber entender Te agradecemos mucho Juan Como de costumbre El gran abrazo Y el renovado deseo De un feliz cumpleaños Que ya pasó Y de alguna manera El regalito La caricia Al alma De los colegas Y de Maravilla Y demás Creo que siempre vienen bien Y siempre están a tiempo Bueno una vez más Carlos El agradecimiento Tanto a vos Como a todos Los que hicieron Lo mismo en el programa Gratificante Tener amigos En todos lados Pero especialmente En este medio Que tanto nos gusta Como es el boxeo Hablando de boxeo No quiero dejar De terminar Hoy La noche Mencionando Una gran victoria La de alguien Que creo Que es un profesor De boxeo El brasileño Conceizao Para mí Lo robaron Cuando peleó Con Oscar Valdés Y esta vez El sábado No lo pudieron robar Le ganó Prácticamente Todos los rounds A un invicto Que ponían como favorito Xavier Martínez Creo Este brasilero Y este brasilero Hay que seguirlo Gracias Juan Nos vemos la semana Que viene Nos vemos Hasta luego Entonces Carlos Tommy Y todo el equipo De Riz Soy en el aire Muy bien Juan Ahí está Hablando del equipo Gracias De Ezequiel Muy buen trabajo Como el de Ricardo González Como el de Marga Tomás Juan Todos Incluyéndolo a Ramón Cairo Que en esta ocasión No llegó a tiempo De su viaje Hay Dos ganadores Un ganador Que tiene que ver Con la caja De Alfajores Guaymallén Y se llama Ernesto Torres Tiene que pasar A partir del martes Por Martimiano Lequisamón Mil doscientos Ochenta y siete Martimiano Lequisamón Mil doscientos Ochenta y siete Y verlo A Carlos Verdión Caja de Alfajores Guaymallén Y ahora Otro ganador En este caso Se adjudica Una cena Para dos personas En el hotel Coliseo Con vista al mar Incluida ¿Qué le parece? Así que vamos Con el ganador Que se llama Tomás González Ya después Vamos a Después de los aplausos Vamos a Comunicar Vamos a comunicarnos De producción Con Tomás González Felicitándolo Porque Se ganó Una cena Para dos personas En el hotel Coliseo Con vista al mar Y luego Con el amigo Diego Morello Titular del hotel Arreglarán Las fechas Y demás Gracias por todo Que la pasen muy bien Ha sido un gusto Muy grande Y debo decir Aunque Los autoelogios No sirven Que en este caso Ha sido un lujo Periodístico Haberlo tenido Sergio Gabriel Maravilla Martínez Recién arribado A Ezeiza Luego de una pelea En la que despertó Tanto Tanta polémica Por un lado Tanto Tanta admiración Por el otro Que haya estado Con nosotros Como unos Cuarenta minutos Aunque la cantidad No siempre tiene que ver Con la calidad Acá Realmente La pasamos Muy pero muy bien Así que Para cerrar Que mejor que Frank Sinatra Cantando Grandes esperanzas Hasta la semana que viene En Ringside En el aire Next time You're found With your chin On the ground There's a lot To be learned So look around Just what makes That little old ant Think he'll move That rubber tree plant Anyone knows An ant